Pongan atención a lo que está sucediendo en esta mesa de restaurante, el hombre que ven en pantalla se lo nota un tanto inquieto y enojado, tanto así que se le ve tratando mal a su novia, está desesperado por irse y trata mal a la mesera del restaurante, lo cual la deja confundida pues acaban de llegar y la chica necesita tiempo para elegir que comer. La mesera no quiere problemas y elige entrar al restaurante, pero no le avisa a nadie de lo sucedido, al volver parece que el sujeto sigue ansioso y mientras la mesera toma la orden el tipo no deja de apurarla, la mesera ya ha notado que pasa algo extraño y este hombre parece que está bajo sustancias, la novia toma su brazo como un señal de ayuda y luego le pregunta a la mesera donde está el baño para poder alejarla. El hombre no quiere acercarse del violento individuo, pero el hombre por alguna extraña razón no la quiere decarir de la mesa. Ahora pasemos a las cámaras del interior del restaurante, porque lo que está a punto de hacer esta chica nos decó a todos sin palabras. Tomó el papel y la pluma de la camarera para llevarlo dentro del restaurante y esperó dentro hasta ver regresar a la mesera. Al verla se acercó a ella y le entregó un papel y alcanza a decirle que por favor lo lea, todo esto mientras su novio está afuera vigilante a todo lo que ella hace. La mujer busca por todos lados tratar de encontrar ayuda, pero tiene que volver a la mesa para que el novio no sospeche de que ella pidió auxilio. La mesera nunca imaginó encontrarse con este mensaje, lo que acaba de leer la ha dejado impactada y no duda ni un segundo en ayudarla. Desesperadamente pidió celular a su compañero que le advirtió que podía meterse en problemas, pero ella no le importó. Tomó su celular y marcó a la policía, explicó lo que estaba pasando y describió a la persona implicada. Y con nervios de acero la mesera tuvo que volver con el pedido, como si nada ocurriese, aunque ya el hombre empieza a sospechar algo y de manera muy grosera le pide a la mesera que se retire. Para no alterarlo más al hombre, la mesera accede a retirarse. El hombre quiere que la chica coma enseguida, pero ella está guardando tiempo para que llegue la ayuda. Los minutos pasan y aún no llega la seguridad. Y aunque la mesera quiera seguir guardando tiempo, ya solo resta pagar la orden para que se vayan. El hombre está enojado y quiere llevar a su novia a casa. Y la mesera tiene mucho miedo de lo que le pueda pasar a esta chica. Y sigue intentando que los minutos corran, hasta que llega al fin la ayuda que necesita. El policía se acerca y nota como el chico se para con actitud amenazante, así que enseguida intenta bloquearlo. Pero luego de forcejear, este chico corre y sale huyendo. La mujer tuvo la bendición de encontrarse a esta camarera, y que gracias a Dios no temió arriesgarse para ayudarla. Es momento de que hables, antes de que sea demasiado tarde.